En un día tan especial para aquellos que conformamos la familia de Radio 2 FM 99.3, el equipo de Entre Amigos con el Turco Elías les desea un feliz cumpleaños a Radio 2. Gracias totales. Soy Liliana Cosimini López, presidenta de la Fundación Virgen de Lucán. Y en nombre de esta institución y de todo el grupo que integra la Fundación Virgen de Lucán, quiero saludar a Radio 2 que hoy está cumpliendo 20 años, 20 años no es poco. Y decirle que gracias, gracias porque con ellos nosotros tenemos un programa que se llama Corazón Valiente, que vamos los días domingos de 20 a 21 horas y agradecerle que nunca nos han cobrado un centavo, nunca nos prohibieron nada ni nos pidieron nada a cambio. Muchísimas gracias Radio 2 a todos los periodistas, al dueño, a Simón, a todos. Les deseo de todo corazón, este corazón que tengo, que sigan adelante, que sigan por 20, 40, pero por muchísimos años más trabajando y que sea más grande todavía esta radio, que llegue a lugares insólitos donde a lo mejor nunca nos damos cuenta. Así que, feliz, feliz.